¿Qué onda señores? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Antman, ¿sale? El jugador no está mal, jugué solamente dos partidos, por error lo metí un partido antes de hacer el review, pero me parece que no hizo nada, entonces el hecho de que tenga dos partidos, cuatro goles, creo que habla bien de él, nada más es cuestión de ubicar qué tipo de jugador es. El jugador para empezar es premium, tiene tres de química, siempre lo va a tener. El jugador es un 5-4, cosa que le ayuda porque el jugador naturalmente no es tan ágil. El jugador funciona como medio centro o como delantero, precisamente por ese aspecto de la agilidad, que no es un jugador tan tan ágil, pero sí es sólido, el jugador lo preferiría por el medio centro ofensivo, que fue donde lo ocupé, tiene buena energía, tiene todo por arriba del 90 de excepción de defensa, que no necesita como delantero, pero que de alguna manera, pues bueno, el cabeceo, el salto, etc., pues está bien. Ahora, rasgos del jugador, tiro colocado, sí vi un par de ocasiones donde le pegó bastante bien con el tiro colocado, otras no tanto, pero creo que también fue un poquito más error mío. Y con respecto a la carta, permítanme un segundo porque nunca tengo esto abierto. Con respecto a la carta, lo estuve utilizando en el primer tiempo con tirador, esto para mejorar un poco aquí y acá. No le di ancla o arquitecto porque me interesaba mejorar tiros. En controlado tienes una carta que cuando inicias la carrera no explota en velocidad, es una carrera constante, lo cual no está mal, pero en ese aspecto tienes que darle un poco de tiempo al jugador si va a realizar una carrera para poderle soltar el balón y que la reciba de manera correcta, puede hacer la carrera sin ningún problema, pero necesita tiempo. Ahora, en explosivo lo estuve utilizando con cazador, que fue lo último que probé. Y algo que noté es que el jugador sí se siente explosivo, o sea, el jugador de 0 a 100 lo hace rápido. El problema es que adelanta un poco el balón. Entonces, si tienes a alguien cerca, tienes que medir cuándo vas a realizar la carrera, porque en espacios cortos sí despega bien, pero puede llegar a ser contraproducente si tienes a alguien cerca, te puede meter el pie o algo. Entonces, en lo que adelanta el balón, hace un adelanto grande y ya inicia la carrera. Entonces, para poder ser explosivo necesita adelantar el balón, mientras que controlado lo acarrea con el pie. Entonces, es un detalle a tomar en cuenta, nada más. Fuera de eso, en cuestión de tiros, en cuestión de agilidad, creo que en cualquiera de los dos te puede funcionar, porque si se siente similar, lo único que cambia es el tipo de carrera que tiene. Entonces, para mí, es un sí a sí a hacer. No sé cuándo expira, me tardé mucho en sacarlo, pero bueno, por lo menos ya aquí está. Pero bueno, vamos a mostrar lo que hice con el jugador dentro del juego. Yo regreso. Excelente tiro. Bueno, hace bien la jugada, se acomoda bien en la posición y le pega bastante bien. Buena carrera. Ahí no entiendo por qué sigue abrazando a Giroud, pero bueno, casi lo intenta asesinar. No, el... El jugador hace excelente la carrera, se mete bien en el espacio, recibe bien el balón, pero ya la definición le tomó mucho tiempo el pegar, le tardó mucho tiempo. Excelente golpe. Red timing, pero muy buen golpeo. Ok, con explosivos sí tienes un jugador un poquito más con esa característica de explosividad de balón, pero no corrige la parte de la agilidad. Sí sigue siendo un jugador ligeramente tosco, ligeramente físico y sí la velocidad te va a servir para salir de espacios pequeños, pero no con agilidad. Eso también de la explosividad de velocidad te puede jugar en contra, porque cuando haces la carrera y el jugador adelanta el balón, le adelanta mucho. Entonces si estás en un lugar corto donde inicias una carrera, ten cuidado que no haya alguien muy cerca, sino si te va a ganar el balón. Bueno, hace bien la carrera hacia el centro, algo que sí noto es que cuando le das espacio tiene buena inteligencia para saber hacia dónde correr, y obviamente si le permite realizar la carrera, vas a tener un jugador que ya viene con una buena velocidad para hacer el recorrido. Bajan. Excelente. No, mal, muy largo el paso. Ok señores, si les gustó el review, consideren suscribirse al canal. Si llegan a utilizar esta carta, déjenme en la caja de comentarios qué les ha parecido. Esto con el fin de que otras personas que vean estos videos, no solamente seguen con mi opinión, sino que también vean sus experiencias y decidan con un poco más de información si hacer no la carta. De nuevo, bastante completo el jugador. Si bien no está a la altura de Zon o de algún otro jugador que haya salido actualmente, creo que para completar tu plantilla o tenerlo en lo que llega alguien más, bastante bien. O igual, para un SBC no habría ningún problema. Pero bueno, sería todo. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.